La selección española de baloncesto se queda sin Sergio Scariolo, el entrenador deja el puesto después de cuatro años. El cargo de seleccionador es una especie de cargo público en cierto sentido, y agarrarse demasiado a ello no va mucho con mi forma de ver las cosas. Lo ha explicado a los periodistas en rueda de prensa, el técnico italiano se va para estar más tiempo con su familia. Se marcha después de haber conseguido dos títulos del campeonato de Europa en Polonia 2009 y en Lituania 2011 y una plata en los Juegos Olímpicos de Londres de este año. Me siento seguramente mejor entrenador y seguramente mejor persona de como era hace cuatro años, y de esto, repito, solo puedo dar las gracias a todo el mundo. Creo que tomar esta decisión en este momento es lo adecuado en lo personal, en lo familiar, y espero que de la manera que se considerara oportuno pueda seguir dando mi pequeña contribución a que las cosas sigan o mejor, sigan igual o mejor. El presidente de la Federación de Baloncesto, José Luis Saez, le ha entregado unas réplicas de las medallas que España ha ganado con él y la insignia de oro y brillantes de la Federación. El nuevo entrenador de la selección será Juan Antonio Orenga.